Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal Cocinando Rico. Hoy les voy a preparar un delicioso pastel de atún fácil y delicioso para que todos ustedes consientan a su familia. Así que vamos a ver los ingredientes. Vamos a ocupar 3 latas de atún, yo lo tengo en aceite pero también lo puedes ocupar en agua. Media taza de aceitunas picadas, medio pimiento amarillo picadito, este puede ser del color de su preferencia. Un jitomate también picado, 3 huevos duros picados, un tallo de apio también picadito. Aquí tengo también 12 panes de caja, vamos a ocupar también 3 cucharadas de mayonesa de la de tu preferencia, 2 cucharadas de crema de leche y 1 cucharada de mostaza. Y por último sal al gusto. Bueno, vamos a ver cómo se prepara. Lo primero que vamos a hacer es quitarle la corteza a nuestro pan de caja, yo lo voy a hacer de esta forma. Es muy fácil. Yo lo estoy haciendo con las tijeras pero si tú no tienes tijeras de cocina, puedes hacerlo con un cuchillito. Y así es como nos debe de quedar. Bueno, enseguida lo que tenemos que hacer, aquí en un recipiente vamos a agregar todos los demás ingredientes. Vamos a empezar por los atunes. También vamos a agregar el pimiento, el apio, las aceitunas, yo las estoy utilizando rellenas. El jitomate y el huevo duro. Ya que tenemos todo, aquí le vamos a agregar también las 3 cucharadas de mayonesa. También agregamos las 2 cucharadas de crema. Y por último la cucharada de mostaza. Vamos a agregarle aquí también un poco de sal. Y vamos a mezclarlo todo muy bien. Bueno, ahora aquí yo tengo ya mi molde. Yo lo cubrí con papel film y aquí vamos a empezar a armar nuestro pastel. La forma del molde no importa, también pueden utilizarlo redondo o cuadrado del que ustedes tengan. Y lo primero que vamos a hacer es cubrir el fondo con el pan de caja. Y ya que lo tenemos de esta manera, ahora vamos a agregarle una capa del atún que preparamos. Enseguida colocamos otra capa de pan y así vamos a ir sucesivamente hasta terminar todos nuestros ingredientes o hasta que el pastel quede del tamaño que queremos. Bueno, aquí ya terminamos de armar nuestro pastel. Ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a cubrir muy bien. Y lo vamos a llevar al refrigerador por una hora. Bueno, ya que pasó una hora en el refrigerador, ahora lo vamos a desmoldar. Bueno amigos, pues aquí está listo nuestro pastel de atún. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a agregarle arriba un poco más de la mezcla de mayonesa, crema y mostaza y le vamos a untar un poquito. Pero esto ya es a gusto de cada quien. Solo es para decorarlo. Y aquí solamente le vamos a agregar un poco de jitomate, huevo y aceituna. Bueno amigos, ya vieron que fácil fue de preparar este delicioso pastel. Pues ahora sí, vamos a probarlo. Bueno amigos, vamos a ver qué tal nos quedó. Quedó riquísimo este pastel de atún. De verdad, anímense a prepararlo. Ya vieron lo fácil que es y la bonita presentación que le da. A toda la familia les va a encantar. Bueno amigos, espero que les haya gustado muchísimo esta receta. Y se animen a prepararla. Yo sé que les va a encantar. Y nos vemos en el próximo video. Y se animen a prepararla.